Hola amigos, bienvenidos a su canal Chano José, hoy les vamos a mostrar y dar una idea de cómo reemplazarle el cilindrito de los frenos de tambor en cada llanta de un 58 a 67 Volkswagen Viro o de un 58 a 67 Carmel Gia y estos pistons son los que en cada rueda hacen que los frenos actúen para poder detener el carro y ahora les vamos a mostrar cómo lo pueden reemplazar sin tener que llevarlo a talleres y así ustedes se pueden ahorrar mucho dinero pero con eso vamos a empezar y para esto pues ya hemos embancado nuestro carro, tenemos una torre ahí ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a echar WD-40 aquí y vamos a tener que quitar este seguro que cruza de lado a lado para quitar esta tuerca grande y así poder quitar el tambor para llegar al cilindro de los frenos ya que quitamos ese pasador ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a usar un dado 1716 para quitar esta tuerca y vamos a utilizar pistola de impacto ya que quitamos nuestra tuerca ahora este tambor sale derecho hacia afuera no lo traten de dar vuelta porque aquí hay como que un engranaje donde este engrana con el eje que entra hacia adentro entonces hay que sacarlo, le van a tener que dar unos golpecitos a los lados tranquilamente para que venga saliendo parejamente miren amigos ven el engranaje este es que entra aquí el engranaje entonces cuidado de no dañar estas engranes porque es el que entra en el tambor o el tambor más bien ahí entonces ya que lo sacaron derecho ahora tenemos que exponer el cilindro que está aquí es lo que vamos a cambiar para poder quitar el cilindro lo que tenemos que hacer primero es que tenemos que quitar este resorte de esta área para que los frenos se puedan abrir y poder sacar el cilindro entonces quitamos ese resorte de aquí ok amigos ya quitamos el resorte ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que quitar esta línea de frenos que está aquí y para poder quitar esa línea de frenos necesitamos una llave 716 pero que sea para tuerca de tubo de freno este tipo de llave para que no vayan a dañar la tuerca entonces ya que vamos a quitar eso 716 la aflojamos para quitarla y luego abrir nuestros frenos y luego tenemos que quitar ese tornillo de 13 milímetros que está deteniendo el cilindro perfecto y aquí está nuestro cilindro como pueden ver esta es la parte está así está en nuestro carro ahorita así está entonces nuestra línea de frenos que está ahí está conectada justamente donde está ese tapón y el tornillo de abajo va atornillado en esa rosca todo eso redondo que está ahí atraviesa de este lado de adentro hacia afuera del carro está un poco oscuro como pueden ver ahí entonces estamos viendo esta parte así entonces esta parte es esto su línea está completamente desatornillada estírala un poquito hacia afuera y sáquenla a un lado con cuidado son un poco flexibles pero no quieren doblarlas completamente ahora ya que desconectamos nuestra línea de atrás lo que nos falta es separar los frenos hacia los lados para poder sacarlas de las hendiduras donde están aquí las donde entra cada zapato que le llaman o cada freno entonces ya que hagamos eso entonces vamos a quitar el tornillo de atrás que detiene al cilindro a la estructura nosotros usamos un desarmador para separar como vieron de los dos lados ahora ya que está poquito ahí ya no está tan metida el freno en esta hendidura y esto es donde entra el freno entonces se tiene que acomodar para que entre el freno aquí así y lo hemos empujado hacia adentro para que tengamos menos componente hacia afuera ya que hicimos eso quitamos el tornillo de atrás para poder quitar el cilindrito ya que quitamos nuestro tornillo ahora lo único que está deteniendo toda esa estructura ahí es el óxido y el tiempo entonces ahora lo vamos a despegar y sacar una cosa que pueden hacer es que pueden usar un martillo para pegarle de la parte de adentro para afuera para que porque el óxido no los va a dejar sacarlo y esto de golpearlo solamente si está malo porque pueda que quiebren algún componente que no querían quebrar entonces en nuestro caso ya está dañado lo vamos a sacar como pueden ver amigos este nuevo tiene este punto donde le vamos a sacar el aceite o el aire este otro ya estaba quebrado entonces no podíamos purgar el sistema de frenos en este es por eso que estamos poniendo uno nuevo entonces este lo único que tenía el sistema de purgación está quebrado y no podemos aflojarlo como en este caso este vamos a utilizar una llave para poder quitarlo en este otro no podemos hacer eso entonces no podemos sacar el aire es por eso que estamos poniendo este nuevo ahora amigos este punto del tornillo queda aquí abajo entonces lo vamos a poner así que pase y al mismo tiempo lo pueden torcer y dar vuelta para que entre en una de las balatas o de los frenos si es que les impidía que entrara entonces como pueden ver le damos vuelta lo sacamos lo vamos a meter un poco torcido y luego le damos vuelta para que aquí se presenten entonces ahora del otro lado le vamos a poner su tornillo y empezar a poner la línea y arrimar los frenos y poner el resorte de regreso ahora amigos que tiene este taponcito que tiene aquí es donde va a entrar la línea de frenos la ponemos y la empezamos a atornillar si les estorba este punta quítensela para poder acomodar la línea de frenos porque no quieren quebrar esto entonces hay que quitar este y para este se ocupa una llave 932 en nuestro caso entonces la vamos a tener que quitar así pues cuando están poniendo su línea de frenos asegúrense de que la alineen bien y le den rosca a la tuerca que entren unas cuatro veces antes de que le pongan una llave porque si no van a dañar el cilindro y la tuerca entonces ya que entró la empezamos a apretar y la apretamos bien para entonces venir acá enfrente y acomodar nuestros frenos ahora ponemos nuestro punto de purgación del sistema de frenos lo presentamos para empezar a purgar nuestro sistema ya que pongamos todo esto de regreso ya que tenemos el enroscado el tornillo apretado la línea de frenos ahora hay que poner nuestro resorte justamente en este hoyo hay que empujar nuestros zapatos o nuestros frenos hacia adentro para acomodarlos en el cilindro y meter el resorte ahí aquí como pueden ver aquí está en guía aquí está en guía y todo atrás está apretado y presentado aquí tenemos nuestro protector de polvo para donde vamos a sacar el aceite o el aire más bien cuando empecemos a sacarle el aire a este cilindro entonces ahora ya que hemos completado esto ahora hay que poner nuestro tambor para empezar a sacar el aire ya que pusimos la tuerca ponemos nuestro seguro por el hoyito y es por eso que tiene resaques la tuerca para que quede alineado con ese hoyo entonces pueda pasar el segurito y la tuerca no se afloje y pues miren amigos ya está todo de regreso ya pusimos nuestro cilindro nuevo que está ahí ya que pusimos el tambor de regreso ahora hemos conectado una línea tenemos nuestra llave para aflojar y apretar el punto de purgación esa manguera la vamos a poner a un contenedor del aceite y vamos a ocupar aquí tenemos a Luis que nos va a ayudar a frenar para empezar vamos a hacer un este es un trabajo de dos personas cuando le apriete al pedal yo voy a tener que aflojar aquí para que el aire salga y después de que yo regreso y aprieto aquí él va a soltar el pedal allá y luego él va a presionar el pedal allá para crear presión porque si yo nomás le abro aquí el sistema no se va a purgar solo tenemos que crear presión siempre del cilindro hacia atrás para que el aire sea forzado hacia afuera entonces ahora que hemos hecho eso vamos a después va Luis a presionar el pedal de freno yo voy a venir acá y él cuando el presión cuando él esté presionando el pedal hacia abajo yo le voy a aflojar aquí va a salir líquido yo le voy a apretar y luego Luis le va a soltar al pedal y le va a volver a presionar para seguir la secuencia entonces es así como vamos a purgar este cilindro cuando esta secuencia esté pasando asegúrense de que su cilindro de frenos o su cilindro donde va el líquido de frenos nunca se le baje el líquido porque luego van a empezar a agarrar puro aire y no va a servir de nada entonces revisen el nivel de líquido antes de continuar en otro cilindro ahora vamos a empezar con nuestro sistema le voy a cerrar Luis le va a apretar apriétale ahora le voy a abrir a la llave y le voy a dejar que salga el aire hasta que empiece a salir aceite aquí release press release press suelta presiona suelta presiona ok suelta presiona dale dos veces apriétale suelta y apriétale suelta y apriétale suelta y apriétale como pueden ver aquí ya tenemos puro líquido ya no sale más aire entonces aquí hemos terminado de purgar este cilindro y miren amigos nada más de sacarle el aire a un cilindro eso es lo que se bajó de aceite entonces ahora hay que llenarlo de regreso a su nivel y miren aquí estamos dándole vuelta ahora frenale ahora ya no podemos ahora ya está frenando nuestro carro antes no tenía mucho aire que no podíamos hacer eso cuando le vayan a sacar el aire o purgar el sistema de frenos por este medio asegúrense de tener su tambor puesto para que no tengan problemas de que no tienen el tambor y al presionar el pedal enfrente el pistón se sale de aquí entonces quieren tener su tambor puesto cuando están sacando el aire a los frenos eso es muy importante bueno amigos esperemos que este video haya sido útil e informativo de como ustedes mismos le pueden reemplazar estos cilindritos en los sistemas de frenos de un 58 a 67 Volkswagen Viro o 58 a 67 Carmen Gia con eso les mostramos lo más que pudimos y así para que ustedes lo hagan en casa y no anden llevándolo a talleres cuando es algo tan sencillo como esto y se ahorren mucho dinero y pues para nuestros compañeros que nos están viendo no se han suscrito a nuestro canal por favor suscríbanse si les gustó este video denos un like compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal escuchan o José ¡Gracias! ¡Gracias!